A continuación vamos a ver un ejemplo de cómo se escriben las ecuaciones por el método de análisis por mallas de un circuito que contiene tres bobinas acopladas magnéticamente. El circuito en el que vamos a aplicar mallas es este de aquí, donde aquí tenemos una bobina, aquí tenemos otra bobina acoplada con la anterior y aquí tenemos otra bobina acoplada con la anterior y con la anterior. Es decir, hay tres bobinas que están acopladas entre sí. Aquí tenemos el punto, quiere decir que esta bobina está acoplada con esta. Aquí tenemos un cuadrado, es decir, esta bobina está acoplada con esta. Y aquí tenemos un triángulo, quiere decir que esta bobina está acoplada con esta de aquí. Si vamos a aplicar mallas es deseable que todas las fuentes del circuito sean fuentes de tensión. Entonces aquí a la izquierda tenemos una fuente de tensión, con lo cual no nos plantea ningún problema. Y aquí a la derecha tenemos una fuente de intensidad, esta de aquí. Así que lo que hacemos a continuación es ver si tiene una impedancia en paralelo. ¿Por qué? Porque si tiene una impedancia en paralelo sabemos que es una fuente real de intensidad y no tenemos ningún problema en transformarla a fuente real de tensión. Si es ideal, pues tendremos que hacer lo que ya sabemos, es decir, poner una tensión en sus bornes, que será una incógnita, añadir una ecuación adicional, o sea, el procedimiento que ya hemos visto. En este caso, si buscamos aquí a la izquierda, vemos que aquí hay un condensador. Es decir, tenemos efectivamente una impedancia en paralelo con esta fuente ideal de intensidad. Con lo cual, esto es una fuente real de intensidad que podemos transformar a su fuente real de tensión equivalente. ¿Cómo? Tan fácil como siempre. Es decir, la fuente real de intensidad se transforma en una fuente real de tensión que tiene una impedancia en serie igual a la impedancia que tiene la fuente en paralelo. Es decir, si aquí hay un condensador, 1 partido por CD, la impedancia será 1 partido por CD, la misma. Y el valor de la fuente de tensión será el valor de la fuente de intensidad por el valor de la impedancia que tiene en paralelo. Es decir, que el valor de esta fuente de tensión será el valor de la fuente de intensidad, I sub G, por la impedancia del condensador, que es 1 partido por CD. Y para finalizar, como la flecha apunta hacia el terminal de arriba, pues el mar de la fuente lo ponemos en el terminal de arriba. Ya hemos transformado la fuente real de intensidad en una fuente real de tensión. Es decir, ya tenemos el circuito dispuesto para aplicar mallas. Es un circuito con dos mallas. Aquí he puesto la intensidad de la malla 1. Repito, insisto, con esto es una referencia. Ahora pongo en el sentido que yo quiero. Y ni siquiera es necesario que las dos vayan en el mismo sentido. Es decir, que aquí la intensidad I sub 2 también la he puesto en sentido horario, pero podría haber puesto en sentido antihorario sin ningún problema. Es decir, dos mallas para este circuito. Esta es la malla 1, esta es la intensidad de circulación de la malla 1. La malla 2, esta es la intensidad de circulación de la malla 2. Lo que he hecho, para no perderme más adelante, es poner en las bobinas, he puesto la referencia buena de tensión teniendo en cuenta el criterio este con el que aplicamos mallas. Es decir, caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada. Quiere decir que como esta bobina L1 pertenece a la malla 1, esta es la que hay de tensión buena para esta bobina. Esta bobina, la L2, pertenece a las dos mallas, a la 1 y a la 2. Entonces lo que hago es poner una referencia de tensión aquí a la izquierda, indicando que es la referencia de tensión buena cuando estoy en la malla 1 y que aquí a la derecha le pongo otra referencia que lleva al sentido de I sub 2, indicando que esta es la referencia buena de tensión en esta bobina cuando pertenece a la malla 2. Y aquí, en la bobina 3, he puesto la referencia de tensión buena como perteneciente a la malla 2, que es a la que pertenece. Criterio, caídas de tensión positivas las crea la intensidad de la malla considerada. Bueno, pues ahora voy a buscar un punto de la malla, voy a sumar tensiones a lo largo de esa malla y cuando llegue al punto de partida sumo igual a cero. Bien, el ejemplo de la transparencia anterior está aquí. Fíjense, la intensidad de I sub 1 la he puesto en rojo, con lo cual he puesto en rojo las referencias que tienen que ver con la intensidad de I sub 1, la intensidad de I sub 2 la he puesto en verde, he puesto aquí las referencias que tienen que ver con la intensidad de I sub 2, es decir, la bobina 2 tiene dos referencias, una cuando pertenece a la malla 1 y otra cuando pertenece a la malla 2, y a partir de ahí empiezo a sumar tensiones. Para la malla 1 voy a empezar en este punto. Voy a circular por toda la malla y cuando acabe en este mismo punto igualaré a cero las tensiones. Ahora tengo una bobina que está acoplada con 2, es decir, esta bobina L1 está acoplada con esta y con esta de aquí. He quitado los términos de inducción mutua para aclarar la figura, si no se confundía mucho, pero bueno. Vale, entonces, quiere decir que la caída de tensión en esta bobina se deberá a que circule intensidad por ella, pero se deberá a que circule intensidad por esta y se deberá a que circule intensidad por esta otra bobina. Es decir, cada bobina tendrá tres términos de caída de tensión, uno debido a la intensidad que circula por ella y otro debido a la intensidad que circula por cada una de las bobinas con las cuales está acoplada. Vale, bien, pues empezamos. Caída de tensión en esta bobina será la impedancia de la bobina L1 por D por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad y sub 1. Por esta bobina circula la intensidad y sub 1. Después determino los signos. Ahora voy a escribir términos sin más. Estoy viendo la influencia de esta bobina en esta, es decir, el término de caída de tensión en esta bobina debido a que circule intensidad por esta, que será la impedancia del acoplamiento M1 2 por D por la intensidad que circula por esta bobina. Y por esta bobina pertenece a la malla 1 y a la malla 2, es decir, circulará I sub 1 menos I sub 2. Pero también habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta. ¿Cuánto valdrá ese término de caída de tensión? Pues será la impedancia del acoplamiento M1 3 por D por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I sub 2. Es decir, en esta bobina hay tres términos de caída de tensión. Uno debido a que circula intensidad por aquí, otro debido a que circula intensidad por aquí, y otro debido a que circula intensidad por aquí, que son estos que están aquí debajo, estos que están aquí recogidos en esta llave de aquí. Bien, vamos con los signos. El término que contiene L1, muy fácil, como tensión e intensidad aquí, por el criterio que utilizamos siempre va a tener el mismo sentido, signo positivo. Vamos a ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. Los terminales correspondientes de estas dos bobinas son el punto. Aquí hay un punto, hay un punto. Es decir, los terminales correspondientes de esta bobina son los puntos. Y estoy viendo la influencia de esta en esta. Y voy a relacionar con la intensidad I sub 1, que circula por esta bobina. Y digo, a ver, la intensidad I sub 1 entra por el terminal marcado por el punto. Su intensidad equivalente circulando por esta bobina será una intensidad que entre por el terminal marcado por el punto. O sea, irá de izquierda a derecha. Y la referencia buena de tensión es esta que he pintado aquí, que va de izquierda a derecha. Con lo cual, tanto la intensidad equivalente como la tensión buena en esta bobina llevan el mismo sentido. Con lo cual, el signo de este término es un signo más. Bien. Y ahora me queda por determinar la influencia de esta bobina en esta de aquí. ¿Vale? Que era este término. Le voy a poner el signo. Los terminales correspondientes de esta bobina y esta bobina son los cuadrados. Aquí hay un cuadrado, aquí hay otro cuadrado. Un cuadrado y otro cuadrado. Bueno, entonces estoy viendo la influencia de esta en esta de aquí. Y digo, por aquí, circula la intensidad de 2. Y circula en este sentido, es decir, entra por determinar que tiene el cuadrado. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina cree el mismo efecto, sería una intensidad que entre por el cuadrado. O sea, que vaya de derecha a izquierda. Y como la referencia de buena de tensión en esta bobina es esta que he marcado aquí, que es de izquierda a derecha, intensidad equivalente de derecha a izquierda, la tensión de izquierda a derecha, signo del acoplamiento negativo. Y ya he determinado las caídas de tensiones en esta bobina. Así que sigo avanzando. Y me encuentro esta bobina de aquí. Pero ocurriría lo mismo que con la otra bobina. Es decir, tendrá tres términos de caída de tensión. Uno debido a que circula intensidad por ella, otro debido a que circula intensidad por la bobina 1, y otro término de caída de tensión porque circula intensidad por la bobina 3. Luego os escribo. Caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por ella. Pues será la impedancia de la bobina por la intensidad que circula por esta bobina. Como estoy en la malla 1, será la intensidad I sub 1 menos la intensidad I sub 2, que va en sentido contrario. Vale. Ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina debido a que circula intensidad por esta, que será la impedancia del acoplamiento, M1, 2D, por la intensidad que circula por esta bobina y por esta bobina circula la intensidad I sub 1. Y ahora habrá un término de caída de tensión en esta bobina porque circula intensidad por esta, que será el acoplamiento, M2, 3 por D, por la intensidad que circula por esta bobina. Y por esta bobina circula la intensidad I sub 2. Pues por I sub 2. Vale. Ahora vamos a ver los signos. N2, el término que contiene R2D, pues hemos dicho que tensión e intensidad en este por definición tiene el mismo sentido, así que positivo. Ahora vamos a ver la influencia de esta bobina en esta. Y los terminales correspondientes son los puntos. Por aquí circula la intensidad I sub 1. Y digo I sub 1, entra por el terminal marcado por el punto. Su intensidad equivalente circulando por esta bobina será una intensidad que entre por el terminal marcado por el punto, es decir, de arriba a abajo. Y la referencia buena de tensión es esta roja de aquí, que va de arriba a abajo. Con lo cual el signo de este término será un signo positivo. Que es este de aquí. Y ahora me falta por ver la influencia de esta bobina en esta de aquí. Que es este término de aquí. Por esta bobina circula la intensidad I sub 2. Y los terminales correspondientes, hemos dicho, son los triángulos. Entonces la intensidad I sub 2 sale por el triángulo. La intensidad I sub 2 sale por el triángulo. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina crea el mismo efecto, será una que salga por el triángulo. O sea, que vaya de abajo a arriba. Y como estoy en la referencia, estoy en la malla 1, la referencia buena de tensión es esta, de arriba a abajo, la roja. Es decir, la intensidad equivalente de abajo a arriba, la referencia de tensión de arriba a abajo, con lo cual el signo de este término de acoplamiento es un signo negativo. Bueno, pues ya tengo esta bobina, ya tengo esta bobina, sigo circulando, me encuentro la resistencia, que será R sub 2 por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I sub 1. Sigo circulando, me encuentro la fuente, me la encuentro de punta, es decir, menos E sub G1, y como he llegado al punto de inicio, pues igualo, esa suma de tensión es igual a cero. Y ya tengo la ecuación de la malla 1. Bien, pues ahora, con el mismo procedimiento, vamos a hacer, a sumar tensiones en la malla 2. Empezamos en este punto. Recuerden, ahora, igual que la malla anterior, toda bobina que me encuentre, tendrá tres términos de caída de tensión, porque esta es ella, y las dos bobinas con las que está acoplada. El primer elemento que me encuentro, es la bobina L3. Bueno, pues caída de tensión en esta bobina, por la caída de tensión en esta bobina, será una debida que circula la intensidad por ella, que es esta de aquí. L3 por D, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I sub 2. Por aquí circula I sub 2. ¿Vale? Ahora, habrá un término de caída de tensión en esta bobina, debido a que circula la intensidad por esta, que será m1,3 por D, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad I sub 1. Y habrá un término de caída de tensión en esta bobina, porque circula la intensidad por esta de aquí, que será m2,3 por D, por la intensidad que circula por esta bobina. Y por esta bobina, circula I sub 2 menos I sub 1. ¿Vale? Voy a poner signos. Bueno, el que contiene L, positivo, no hay duda. Ahora vamos a ver la influencia de esta bobina, en esta de aquí. Por aquí circula I sub 1, y los términos correspondientes, hemos dicho que son los cuadrados. Es decir, que la intensidad I sub 1, sale por el cuadrado. Su intensidad equivalente, que circulando por esta bobina, crearía el mismo efecto, saldría por el cuadrado. O sea, iría de derecha a izquierda. Y la referencia m1 de tensión en esta bobina, que es la verde esta de aquí, hemos dicho que va de izquierda a derecha. Con lo cual, llegan sentidos contrarios, lo que quiere decir que este término de aquí, es un signo negativo. Y ahora vamos a ver la influencia de esta bobina, en esta de aquí. Por aquí, circula, hemos dicho, I sub 2 menos I sub 1. Bueno, pues voy a razonar con I sub 2. Los terminales correspondientes, entre esta bobina, y esta bobina, son los triángulos. Este triángulo de aquí, y este triángulo de aquí. Y digo, la intensidad I sub 2, sale por el triángulo. La intensidad I sub 2, sale por el triángulo. Su intensidad equivalente, es una que salga por el triángulo. Y una intensidad que sale por el triángulo, lleva el mismo sentido, que esta referencia, buena de tensión verde de aquí. Con lo cual, el signo de este acoplamiento, es positivo. Estoy diciendo, que la intensidad I sub 2, circulando por esta bobina, sobre esta bobina, crea un flujo, que se suma, al de la bobina 3. Vamos a ver, lo que dice este término. Dice que, sin embargo, si la intensidad I sub 1, circulando por esta bobina, sobre esta, lo que hace es disminuir su flujo. Aquí un signo menos. Pues vamos a ver, la intensidad I sub 1, en esta bobina, entra por el triángulo. Su intensidad equivalente, sería una que entrara por el triángulo. O sea, iría de derecha a izquierda. Como la referencia, buena de tensión, esta bobina, es de izquierda a derecha, y la intensidad equivalente, iría de derecha a izquierda. Sin los contrarios, la contribución de I sub 1, sería negativa. Que efectivamente, es lo que nos sale aquí. M 2, 3 por D, con I sub 1, con signo menos. O sea, que la intensidad I sub 2, circulando por esta bobina, la I sub 2, contribuye a aumentar el flujo, y la I sub 1, contribuye a disminuir el flujo, en esta bobina. ¿Vale? Bueno, pues sigo circulando, y me encuentro el condensador. Pues impedancia del condensador, por la intensidad que circula por ella, que es la intensidad I sub 2. ¿Vale? Sigo circulando, me encuentro la fuente. Me la encuentro a favor, con lo cual, el valor de la fuente. I sub G, por 1 partido por CD. Sigo circulando, me encuentro la resistencia R3. Pues R3, por la intensidad que circula por ella, es la intensidad I sub 2. Y sigo circulando, y me encuentro a la bobina L2, que como siempre, tendrá tres términos de caída de tensión. Uno porque circula la intensidad por ella, otro porque circula la intensidad por esta, y otro porque circula la intensidad por esta de aquí. Vamos con el propio. Será la impedancia de la bobina, L2D, por I sub 2 menos I sub 1. ¿Por qué? Porque estoy en la malla 2. Caída de tensión positiva, las creéis sub 2. I sub 1 va a sentir el contrario, así que I sub 2 menos I sub 1. Ahora, vamos a ver la influencia de la bobina 1 en la 2. Y los terminales correspondientes, hemos dicho que son los puntos. De lo que digo, la intensidad I sub 1, circulando por esta bobina, entra por el punto. Su intensidad equivalente será una que entre por el punto. O sea, que vaya de arriba a abajo. Pero como estoy en la malla 2, la que haya tensión buena en esta bobina, es de abajo a arriba. O sea, que la intensidad equivalente de arriba a abajo, y la tensión de abajo a arriba, significa que al acoplamiento, le corresponde un signo menos. Este de aquí. Este signo menos de aquí. Y ahora, por último, vamos a ver la influencia de esta bobina, en esta de aquí. Y digo, ¿cuánto valdrá? Pues será el acoplamiento M2, 3 por D, por la intensidad que circula por esta bobina, que es la intensidad C sub 2. Y ahora, insisto, estoy viendo la influencia de esta bobina, en esta bobina. Y los terminales correspondientes son los triángulos. Este de aquí, y este de aquí. Y digo, la intensidad C sub 2, cuando circula por aquí, sale por el triángulo. Su intensidad equivalente será una que salga por el triángulo. O sea, de abajo a arriba. Y la referencia buena de tensión en esta bobina, como perteneciente a la malla 2, va de abajo a arriba. Es decir, intensidad equivalente de abajo a arriba, tensión de abajo a arriba, en el mismo sentido, con lo cual, el término del acoplamiento es un signo positivo. Como he llegado al punto de partida, sumbo tensiones, igual a cero. Y esta es la forma de plantear, paso a paso, cuáles son las ecuaciones de malla de este circuito, que en concreto tiene tres bobinas acopladas magnéticamente. que en concreto tiene tres bobinas. Cierto instins es